Paco Arango y nos recibe desde su casa en Madrid. Paco, bienvenido a La Hora, hola, ¿cómo estás? Bien, encantado de hablar con ustedes. Nosotros muy felices de tenerte, además, cuando uno se acerca a tu historia de vida y cuando se acerca ahora a esta película que nos regalas en inglés, The Healer, en español, lo que de verdad importa. Sabe que en el trasfondo de cada una de tus historias y de tus proyectos hay un sentido de darse a los demás y de preocuparnos por las personas que están a nuestro alrededor. Cuéntanos acerca de esta película y cómo estás viviendo el éxito tan arrollador que estás recibiendo. Pues esto es un pequeño milagro, es un cuento de hadas lo que ha pasado. Esta es la primera película hecha con la idea de que fuese 100% benéfica. Es decir, todo lo recadrado en todos los países donde la película salió era para fundaciones de niños con cáncer y exitosamente, gracias a Dios, lo ha hecho en 16 países. Quedaba Estados Unidos y, sinceramente, salimos el año pasado sin ningún éxito, sin ningún ruido, Estados Unidos no recibió bien la película. Y la película ya había tenido su fin. Y un día me llama una amiga y me dice, Paco, acaba tu película en esa plataforma digital. Y digo, ¿cómo encontraste mi película? Perdóname, porque mira que es como aquello una ensalada Caesar, ¿no? O sea, con la cantidad de cosas. Y luego me llama otra persona y otra persona y otra persona. Y de repente, pues la película solita como un milagro llegó al número uno. Yo creo que el hecho de que se llame The Healer en los momentos que estamos viviendo, sin duda llegó. Pero de verdad que ha sido un cuento de hadas. Porque la película ya había donado más de 4 millones de dólares para niños con cáncer por todo el mundo, haciendo mucho bien, ¿no? O sea que, mira, dentro de las cosas malas que ocurren ahora hay pequeños milagros. Yo siempre que... O sea, todo el mundo cuando dices, ¿qué don te gustaría tener? No hay gente que es invisible, hay gente que quiere volar. Yo quería el don de curar. Porque yo llevo 20 años involucrados con niños con cáncer. Tengo una fundación en España que se llama Aladina. Entonces, mi regalo, si me lo dijeron, sería curarlo. Y mi historia justamente trata de un hombre guapo, que lo tiene todo, que le dan el don de curar. Y como en los cuentos lo rechaza y ya no lo tiene. Y aparece una niña muy joven, 15 años, con cáncer, muy malita. Y le dice, mira, yo no me creo que tú me puedes curar. Pero a mis papás sí. Han venido 7 horas en coche. Tú y yo vamos a hacer como que estás haciendo algo. Y cuando yo me vaya, aquí no se queja nadie. Entonces, no le da chance. Pasa un fin de semana precioso con él. Y al final de ese fin de semana, él dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Y ahí hay que verla. Quédate con Hola TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!